Buenas tardes la gente de Canal Ganadero, bienvenido Marcelo, Gustavo. Bueno, acabamos de culminar otra subasta en Ferialbares con 500 cabezas embretadas. Un muy buen conjunto y muy buena cantidad de vaca, con muy buenos valores por cierto. La vaca conserva, la vaca flaca anduvo de 200 a 240 pesos, muy buscada. Y la vaca buena anduvo rondando los 350, 370 hasta 380 el máximo. La verdad que buenos valores, la vaca del medio anduvo de 250, 270, 300 pesos. Muy buenos valores confirmando la movida de la semana pasada. El toro, había también toro de 300, 320 el toro flaco, 370, 380 el toro bueno. Y bueno, después pasamos al consumo. El consumo tuvimos livianito, vaquillona de 320, 330 kilos, que rondó los 520, 530 pesos. Repuntó un poquito el consumo liviano, acompañando los valores del Iñer, si se quiere la movida. Y lo del medio se mantuvo en los 500, 510 pesos, el novillito del medio. Y el pesado en 480, 490 hasta 500 pesos. La verdad que es una buena subasta, muy buenos valores en la vaca. Y buenos valores con una pequeña suba, acomodándose los valores del consumo liviano bueno. Así que bueno, lo estamos esperando en la próxima subasta. Y hacerles llegar la invitación de paso para el próximo jueves 20, el 87 aniversario de Feria Álvarez. Con un muy buen remate de Hacienda Gorda, Invernad y Cría, televisado. Así que lo estamos esperando, le hago llegar la invitación de todo el mundo. Muchas gracias.